Estamos bien pasados con esa historia que sigue estremeciendo tus noches. Este lunes, prepárate para lo que viene bajando. Te descubrí. Ay, Agnang, tú mismo te delataste. Dime todo lo que sabes. Habla, Sumer. Acabo de confirmar lo que sabía. ¿Y qué harás ahora? Le diré a Kartal todo lo que oí sobre él. Oh, no lo haga. Si lo hace, haré que aparezca usted. TED es la portada del próximo periódico. Impactante continúa. Mujeres, no te despegues a las 9 y 30 de la noche después de Leandro Díaz, solo aquí en Telemetro.